Los dardos que se han tirado unos y otros a lo largo de la semana han servido para caldear el ambiente de hoy. Además, caldeado de verdad, ¿eh? Solo hay que echar un pizazo a las gradas porque creo que el porcentaje de índice que viste en la camiseta de su equipo hoy es superior a la media. Y eso ya es decir, ¿eh? Emoción máxima y nosotros que damos las gracias por ver buen fútbol. La suerte está echada, veremos quién se impone hoy. ¡Vamos! ¡Impieza la batalla entre los dos equipos! Iglesias. Ese pase puede dinamitar la defensa. ¡Y llega el primero! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han salido como cohetes! ¡Gol, gol, 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 gol! Juega Jonathan Viera. Benito. La Unión Deportiva Las Palmas está fechando la portería rival. ¡No sé qué estaba pensando! ¡Ha visto bien ese hueco! ¡Y marca! ¡Es gol! ¡Gol para ponerse dos arriba! ¡Un pase muy prometedor! ¡Arma la pierna! ¡Y otro para adentro! ¡Gol! ¡Ya mandan por tres tantos! ¡Vemos otra vez la jugada del gol! ¡El pase al hueco ha sido para que le inviten a una cena! ¡Qué calidad! ¡Y el disparo ha sido espectacular! ¡Sigue con la pelota en los pies! ¡Recibe y ojo que puede encarar! ¡Aquí termina el encuentro y la Unión Deportiva Las Palmas logra hacerse con la victoria! ¡Arranca el encuentro! ¡Espera en el centro y en el área! ¡Tienen que trabajar mucho más la salida de balón! ¡Eso va para adentro! ¡Para adentro! ¡Gol! ¡El inicio de partido soñado! ¡Están buscando el empate con mucha perseverancia e inteligencia! ¡El empate está en sus manos! ¡Y esa va adentro! ¡Gol! ¡Sigue controlando el balón! ¡Ojo con esto! ¡A ver si define! ¡Y se cuela! ¡Gol! ¡Para retomar la ventaja! Alex Pozo ¡Avanza con el balón! ¡Puede haber peligro! ¡Con el balón en el corazón del área! ¡Y termina la jugada! ¡Siempre con fecha! ¡Aquí termina el encuentro! ¡Y la Unión Deportiva Las Palmas logra hacerse con la victoria! ¡Estaba yo estos días más tenso que el hilo de una cometa en medio de un huracán! ¡Todo el rato para arriba y para abajo con el temita! ¡Con las especulaciones! ¡Con las opiniones individuales y colectivas de los hinchas! ¡Pero esto, amigos, ya se ha acabado! ¡Todos y todas impacientes por escuchar el pitido inicial! ¡De este estupendo partido! ¿Qué equipo dará un golpe de autoridad? ¡Esa es la primera! ¡Un pase atrás con mucho peligro! ¡No! ¡Pero si esto acaba de empezar! ¡Eso se le recibió cómo ve la línea de pase de izquierda! ¡No va a llevar a la hora de decir que ha sido un pecado que está no tan cerca! ¡Munhir la dirige! ¡Era una acción de peligro y con esa entrada la ha parado en seco! ¡No me extrañaría que viera una amonestación por ella! ¡Dice que reglamento en mano! ¡Eso es tarjeta amarilla! ¡Que para mí era clara! ¡Nos acercamos ya al final del partido! ¡Últimos dos minutos! ¡Sube el balón y puede pasar cositas! ¡Suele el silbazo y termina un partido que deja al Atlético de Madrid sin nada que sumar a su casillero tras esta derrota! ¡Pues toca hacer autocrítica! La realidad es que les ha faltado mucho para imponerse a sus rivales Ahora les toca trabajar para enmendar esta derrota Los días previos han estado repleto de titulares y emoción Y por fin llega el partido para disfrute de los aficionados No hay más que poner la oreja en el estadio Porque la gente está eufórica Con ganas de despejar todas las dudas que han surgido a lo largo de la semana Así que solo queda relajarse y animar a sus escuadras a tope Las expectativas son espectaculares ¡No os lo perdáis! Javi Muñoz Lo ha visto bien ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol La diferencia es de dos goles ahora. Ojo que siguen en campo contrario. Quiero ver más regatitos así. Y la ha fallado. Era clarísimo. Pues sí, pero le salió un remate demasiado potente. Eso fue su error. ¡Gol, gol, 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 gol! Se marchan con este a tres goles. Un encuentro muy esperado por el público. Espérate que marcan. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué balón ha metido! ¡Atentos que pueden chufarla! ¡Ah! ¡Pues tenemos gol! Finaliza el partido. Y la Unión Deportiva Las Palmas se lleva los tres puntos. El partido de hoy es de esos que pulverizan los audímetros. Máxima expectación, enorme interés. Un encuentro de primer nivel. Solo en EATV no se lo pierdan. ¿Qué equipo se llevará el partido? Esa es la pregunta del billón. Comienza la batalla entre los dos equipos. Palo para Luis Enrique Está aguantando Pero Borja quiere hacer de las suyas El ataque continúa Ese balón entró Gol, 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 gol Ya tenemos aquí El primero del encuentro Pejiño Marcardona Aplica Puede disparar Y entra ¡Es gol! Empatan poco después de recibir un tanto Minutos de auténtica locura Lo yo dice Podría marcar ¿Para dónde categoría? Construyen bien la jugada para adelantarse Borja Iglesias Y se cuela Lo intenta Se le ha ido por muy poco Ha estado a puntito de empatar Pero no ha sido capaz de materializar la ocasión Sergi Cardona Ocasión inmejorable para central Termina el partido Los equipos se marchan del campo Y se confirma que la Unión Deportiva Las Palmas se irá a casa con las manos bajas Nada, cabeza arriba La afición debe estar orgullosa Porque pese a ese gol de diferencia Creo que han luchado Y tal vez podrían haber sacado un empate No, no, no No, no No, no ¡Suscríbete!